Y si, bueno, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un gameplay más de Day and Light. Y bueno, señores, en el capítulo anterior nos quedamos en que andamos haciendo las misiones de Rise. Bueno, y espero que ya haya solucionado los problemas que tenía con mi computadora, la verdad. Creo que ya chequeé cuál era el problema. Espero este capítulo salga muy bien, salga como está planeado que se haga, pues. Pero pues miren, con estos cabrones no sé si me vayan a dejarlo hacer. A ver, déjame, vamos. Toma, toma, la cara, la cara, la cara. A huevo. Y pues nos vamos. A ver, déjenme ver, a ver qué arma traigo. Ya ni me acuerdo qué arma tenía. Una pieza de metal, ok. A ver, es por este rumbo. Sí, vamos a tener que ir por este rumbo. Y tenemos que llevar la antecina a la torre. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Uh, pero no me quiero encontrar con tanta fregadera. Miren, ahí están esos cabrones. A ver, a ver si no me encuentro uno de esos zombies que, ah, cabrón, cómo me traigo. Ándale, güey. Bueno, tú sí. A ver, ven, te lo ganaste. A ver, vámonos, vámonos. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver por qué rumbo está. No sé si me estoy saliendo mucho de la ruta. A ver, es por aquí. Por allá. Ok. Uy, también nos dejaba hasta, hasta la fregada. Ya se cansó mi mono. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que traigo aquí? A ver, petardos. Un petardo, de hecho, traigo. A ver si por aquí nos encontramos alguna. Ah, ay, caray, caray, caray. De hecho, es por aquel rumbo. Vamos a tener que cruzar, pero casi por mi mala suerte. Creo que nos vamos a encontrar con un zombie de esos que se me pegan como chicle. Ya no hayo que hacer. Esperemos que no, porque sí, sí quiero llegar. Uy, ya casi llegamos a la torre. A ver, déjame ver si aquí hay algún recurso o algo que... ¿Qué es esto? Es adentro. Pero aquí... Ah, miren, aquí en los carros puede haber algo. Eh, gasas, muy bien. Que si las ocupamos realmente. Y, a ver, ¿qué es esto? Caramelos, ok. Para curarnos un poquito la vida, muy bien. Que hay aquí, que hay aquí. Allá lo podemos aprovechar. Aquí tenemos que estar viendo todo, porque... Ah, mira. Esto es lo que ocupamos, ¿no? A ver, es una pieza de metal. Para cambiar. Y esto... Y esto... Y esto... No me digan que no podemos reparar nada. Bueno, vamos, pues... Ay, 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 esto... Ahí viene lo bueno. A huevo. Vayan acabando, campeones. El sol está a punto de ocultarse y es hora de regresar a la torre. Nos vemos aquí. Para acabarla. Ay, güey. Más o menos está... No, está más para acá. Ajá, ajá. Era poquito menos. A huevo, ahí está. Pero vamos a ver si va a valer la pena lo que hallemos. ¿Qué más puede haber por aquí? Y el detalle es que ya nos tenemos que ir, ¿eh? Porque... A ver. Aquí hay gasas. Y... ¿Dónde es eso? Ok, vámonos, vámonos. ¡No! ¡Ay, no, no, no! No puede ser posible esto. Ok, vámonos. Vámonos porque se está haciendo de noche y como ya nos dijeron... Ahora mismo tengo una oferta especial. Esto se va a poner color de hormiga. Sí, la libramos, sí, la libramos, vamos. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta antifina has conseguido? Escucha, Raze quería... ¿Qué? Nos ha fregado, ¿me entiendes? Solo tengo cinco ampollas. ¿Qué? Mierda. Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la décimoctava planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la antifina. Pues ya que quiero llegar, pero... Vamos por aquí, por aquí... Nos vamos hasta la tercera cuerda. Casi ya llegamos. Esperemos llegar antes que se haga noche porque se pone esto muy... Muy cabrones, ustedes saben, no hemos podido sobrevivir como Dios manda de noche A huevo A ver aquí, que si este camino creo que lo conozco Porque por aquí salimos Ya saben lo que hay que hacer Vayan al refugio más cercano y esperen al alba Buenas noches y buena suerte Ya valió madre dice Vamos a llevar la antisina Y aquí vamos a prender la lámpara Y es por este rumbo Si A huevo, a quien le tenemos que No, si la prendemos A quien le tenemos que llevar la antisina A ver, por aquí Será este carajo, no Ah, miren, aquí A huevo Y bueno pues, espero realmente que ya no tengamos problemas Hade me acaba de decir que ha habido un brote en la decimo octava planta Escuchemos que es lo que me albota Tengo que llevar la poca antisina que me queda a la torre enseguida Está bien, pues vamos a llevar la antisina que me dio aquel tranza de RISE Y a ver que otra misión nos depara el destino ¿Tienes la antisina? Sí, a ver ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras Podíamos haber aislado ese apartamento Pero Brecken Quería salvar tantas vidas como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar la decisión Ahora hemos perdido la planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Elena Ok, ¿dónde estás, mendigo? Brecken O sea, por este lado, por este lado Por aquí Por aquí estás, Brecken Yo sé que por aquí andas, carajo Aquí recibimos los anuncios de suministros de antisina Pero han parado sin más ¡Había líneas de ahí! Tranquilo, viejo Me quedé paralizado Lena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando Con una chingada, Crane No soy un líder Soy un pinche instructor de parkour Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? De putas tarjetas de visita Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar para comprarme una casa Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente aún te necesita Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma Una forma mejor Está bien Esperaré Pero no mucho Nos vas a esperar mucho Entonces, ¿qué vas a hacer, carajo? Es hora de que haga algo bueno Ahora, busca un sitio seguro con la azotea para conectar el SAE En la azotea ¿Qué vas a coger? ¿Qué pedo? Se oye un desmadre No suena como magia No suena como magia Siempre No suena como hagas No suena como hagas No suena como la azotea Y es como la azotea a ver veamos es aquí arriba pero como subir aquí arriba mira ahí vamos a tener que darle más para arriba me parece aquí va a ser así a huevo rahim rahim qué haces aquí arriba puedo confiar en ti cuánto es bebido el chico sí o no qué pasa veis ese rascacielos los exploradores han encontrado un nido de coléricos los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas podemos hacerlo estoy pensando si colocamos algunos explosivos adiós pero aún si es con eso tenemos que hacer mano mientras el nido siga y no podremos reunir suficiente anti china funcionaría formamos un gran equipo no me sueltas no me sueltas cuate ves cómo formamos un equipo chingón mira rahim no tenemos explosivos nada lo más parecido a lo que dices son los petardos de spike es imposible no sabes cómo me siento solo puedo mirar sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada no quiero morir aquí creen así no no como un inútil si tengo que caer prefiero caer haciendo algo qué es esto tenía un vuelo que tomar el domingo nos pusieron en cuarentena el jueves ya había hecho las maletas voy a mira estaré atento de acuerdo si encuentro alguna forma de hacerlo olvídalo ok llegué ahora busco un sitio seguro en la azotea pienso que va a ser por este rumbo no me digas que voy a tener que trepar a la mendiga ah ok pensé que tenía que trepar a esa mendiga torre aquí crane me recibes quiero que reanuden las entregas de anticina al menos cerca de la torre esta gente necesita ayuda te trajimos a harran para que nos buscaras el archivo no para hacer de madre teresa o es que ha reconsiderado la propuesta de rice puede que la señorita de mar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo primero de nos anticina y luego hablaremos de lo que quiere rice así que ahora es nos bueno pues en cualquier caso tu solicitud está fuera de discusión las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas ahora mismo políticamente no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas son unos cabrones de lo peor lo sabes ustedes y su puto archivo buscaré el archivo pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré que hago con él que bárbaro ya se reveló este carajo ahora que que hacemos perdón alto y claro que necesitas no sé cuánto tiempo tenemos así que versión corta necesito tu ayuda rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros y creo que es posible que guarde la anticina allí si nos colamos podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre estás conmigo si estoy contigo nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio bueno y escucha jade si no conseguimos encontrar la anticina tendremos que hablar sobre qué ahora no jade primero hay que intentar robar el almacén de rice luego ya veremos ok entonces vamos a ir con jade no sé si es afuera de la torre que yo pienso que sí pero no sé si dormir antes pero ya ni me acuerdo dónde está mi habitación porque si no nos va a ir como en feria a ver creo que era por este lado no aquí no era dónde era el cuarto ya la es por este rumbo por aquí por aquí por aquí por aquí no está por aquí no está bueno el que sigue que la chinga creo que aquí está todo ya ocupado No Creo que mi destino no es dormir Hora Según yo es por aquí A ver si el mapa me dice algo No, el mapa no me va a decir dónde Eso es por aquí Ah mira, aquí está mi cama Ah mira, ahí está, yo pensé que era de noche Ok, nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos a ir con Jade Jade, Jade, Jade Chingona la puerta del elevador Y bueno, pues vamos a empezar con la matazón Jade sabe dónde podemos conseguir más antifina Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio ¿Qué es esto? ¿Qué va a dar a este carajo? A ver, inventario ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, güey ¿Qué chingados me dio? Ah, no, más bien yo agarré a esa madre, ¿no? A ver, la voy a tirar aquí Y Ah, huevo Puedes crear un objeto A ver qué puedo crear Puedo hacer bombas molotov o algo así Estrella Tres explosivas Vámonos Vámonos otra ¿Qué más puedo hacer? Retardos Puta madre Puta madre No me describí Por eso ya no puedo hacer los botiquines Inventario 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 Ok, vamos Por aquí Por aquí ¿Qué es este vacío? Ahorita me apareció ¿En qué puedo ayudarte? ¿Pero tú qué? ¿Qué otro güey puedo? No, vámonos Vámonos Pero A ver Tenemos que Martillo en ya A ver Y ahorita Vemos qué más podemos hacer Vámonos A ver ¿A dónde está? Puta madre Nos dejaron con la mendiga Fulgoneta Esta es la fregada Bueno, pues vamos No reneguemos Y vamos a ver Miren estos carajos Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Tratando de De aventajarle a la campaña Que está chingona Ok, vamos, vamos Por aquel lado Por aquel lado Por aquel lado Vamos, vamos, vamos Ay, güey A ver si no A ver si no A ver si no hay ningún malandro Por estos Por estos Lumbos Este cabrón Es un Spider-Man Nada Ahí viene ese Muerto Ya valió Madre Que les dije Que les dije Vamos, vamos, vamos Y dónde está Creo que ya me perdí Es muy peligroso andar yendo por aquí Pero ni modo Uy, el pedo va a ser que no vamos a poder subir Me lo imaginé Así es que vamos a rodearle Y a ver si nos podemos subir Si no ya la calabacíamos Vamos Analicemos alrededor ¿Dónde está la mendiga furgoneta? Ya casi vamos llegando A ver ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos Vamos, Kade Dice que está en la parte de abajo Mira, va a estar por aquí Ahí vamos, vamos Ah, mira, aquí va a estar Ven, tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Qué hay en las cajas? Voy a preguntar Si es en ticina, la necesitamos No es así A ver, a ver, ¿ese quién es? Oh mierda Mándiga vieja loca ¡Torre! ¡Dalió madre! ¡Mendigo Tajir! Deberían quemarlo vivo Vamos, ¿dónde diablo se ha metido? Encuentra el fútbol en el que te... ya desde allá, encuentra la entrada del colegio ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tajir, pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos, cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado ¿Puedes crear un objeto? Ah, huevo, una molotov ¿Cómo? Ok, ahorita vamos a... A ver si no vamos a Chililla Ok, vamos a... A levelear con estos... A levelear con estos... ¡Vamos, huevo, huevo, vamos! ¡Vamos, huevo, vamos! ¡No mames! ¿Qué pedo con esto? ¡Vamos, huevo, huevo, huevo! ¡No sé si! ¡Huevele! ¡No mames! ¡No mames! A ver... Esto, a ver esto lo voy a hacer un escudo ¡Vamos, huevo, huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperate que esos huesos están dando una mera putiza! ¡Ah! ¡Esa está sola! ¡Huevos! ¿Qué es lo que tiene? ¿Piezas de metal? ¡Ninero! 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 ¡Uta! ¡Pero eran varios! ¡Habla Ayo! Solo quería recordarlos que no se hagan los héroes cuando caiga la noche ¡Vuelvan aquí o busquen un refugio! ¡Tienen una hora! Ok, ¿y ahora? Por aquí tampoco ¡Mierda! ¡Vas a tener que entrar por donde yo he entrado! Espero que encontremos otra salida si es necesario ¡Ve hacia la caseta de la azotea! ¡Vamos! 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 ¿Dónde hay que atrapar? ¡Vamos! ¡No se puede reparar! Mejorar, reparar Si No 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 A ver A huevo ¿Cuál otro quiero? No pedo pero Tenemos esta Ya reparada y vamos a la diversión Vamos a la diversión ¿Quién es el güey que anda ahí? ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? No 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 Hay más piezas de metal Entonces ese güey que está aguantando mierda No 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 Inventario Vamos a agarrar la pistola Vamos a poner Aquí a huevo No 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 A ver Vamos con aquel cabrón a ver si No Ya se murió Ahora No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es para ti! A ver vamos a crear molotovs A ver ahora que me dieron nivel de que A ver este Pues vámonos a ver este A ver vamos a A checar estos carajos ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a ir por todos estos A ver si ya se enfriaron porque los puse a cocinar ¿Qué más hay por aquí? Jadé, no ha habido suerte con la antecina Parece que tendremos que hablar sobre un plan B Aunque aún no he llegado al aula C El sótano es bastante grande Busca la llave Te veré allá abajo No, no, no No, no me vio No me vio Bail, no me vio Ok, recogimos las llaves del sótano Ahora Señor, yo pienso que aquí la vamos a parar Y nos vemos en el siguiente gameplay Espero que les haya gustado En el siguiente capítulo vamos a ir a buscar el sótano Y pues nos vemos en la que viene Bye Y pues nos vemos en el siguiente capítulo